Te perdí Mi historia de un amor que se rompe Bajo un cielo gris Cada parte de mi cuerpo Pronuncia tu nombre No me bastan los recuerdos Si tú solo te escondes Yo quiero volver a empezar Tú ya decidiste olvidar Aunque sea que dentro de ti Todavía te mueres por mí Por eso estoy aquí Hello, hello Dijiste adiós Yo escuché hello Por eso estoy aquí Hello, hello Dijiste adiós Yo escuché hello Hello, hello La soledad me besa y la noche solo habla de ti Hello, hello Una mentira que te corrompe No te deja huir Cada parte de mi cuerpo Pronuncia tu nombre No me bastan los recuerdos Y tú solo te escondes Y tú solo te escondes Yo quiero volver a empezar Tú ya decidiste olvidar Tú ya decidiste olvidar Que se me pasa la vida Que se me pasa la vida Que se me pasa la vida Corriendo detrás de tu huella No dejes que me derrumbe Solo bajo la luna llena Yo quiero volver a empezar Tú ya decidiste olvidar Aunque sé que dentro de ti Todavía te mueres por mí Por eso estoy aquí Hello, hello Dijiste adiós Yo escuché hello Por eso estoy aquí Hello, hello Dijiste adiós Yo escuché hello Yo escuché hello